Tres empleados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el municipio que fungían como inspectores fueron dados de baja por instrucciones directas de la capital del estado por señalamientos de corrupción. Estos deshonestos empleados que fueron reportados a nivel central dejaron de laborar para Sintra en el municipio. Uno de ellos contaba con varios años de trabajar para la Secretaría. Elber Unchín Canché, subdelegado en la isla, vía telefónica confirmó el despido de los deshonestos inspectores. En estos momentos en la plaza de Cozumel solo hay un inspector. ¿Y esos inspectores ya tenían tiempo trabajando ahí en Sintra con ustedes? Pues yo ahora tenía dos años, más dulces, el que más años tenía. Pues yo creo que sí, o sea, nomás creo que está esperando que yo se defió la nueva ley y ya van a contratar la gente, pero ahora sí que ya van a ser con más experiencia, más espíritu vaya, el sentido de que tengan más, por lo menos que tengan preparatoria y no sé. ¿Cuántos inspectores hay aquí en Cozumel? Teníamos cuatro. O sea, que nada más uno vas a tener que salir de tus vacaciones a trabajar, entonces? Jorge, ¿puedes algo mejor? Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.